Si están hipertensos, si están diabéticos No De plano, están desnutridos porque ese ánimo es ¡Faltan las chelas! ¡Sí! ¡Faltan las chelas de mi verdad! Va de nuevo, va de nuevo Porque conmigo siempre me ojo ¡Lo mejor gente! Mi amor es que Entre 3 a 100 mil sesiones Ya los dejo un poco nuevo Aquí en mano derecha, ustedes van a poder enterrar Una pequeña comunidad de Aramorita del Mar Se van a dar la versión que se va tocando cada vez Es un momento que esta comunidad es difícil Es la única forma de llegar a ella La gente de esta comunidad Teleférico es completamente grande ¿A qué les sirven como? ¡Bajan! Como quieran te abro la puerta ¿A qué se dedica esta gente? Principalmente a lo que es de agricultura, turismo La artesanía, que es lo que se siembra aquí El maíz, el morir y la papa Todo es para autoconsumo ¿Cuál es el nombre de esta comunidad? ¡Bajan, jimbalé! En el dialecto significa Lugar donde el agua hace pinaja a sus ojos Si los puedes observar En el fondo o abajo de los lados ¿Y cuál manera nos encontramos pasando por el punto más alto del teleférico? ¡230 metros del suelo en la cabina! ¡Guau! ¡Ay, me mira! Y a mi mano izquierda, jóvenes, tenemos cables en Zip Trader Y la plataforma llega al Zip Trader ¡Cualquier hablando! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un de las muridizas más grandes del mundo? ¿Cuánto vi de? ¿2,554 metros del año? ¡Cualquier velocidad alcanza! ¡Una velocidad, mañana! el presiona 135 y lo que se prepara que incluye jóvenes para alcanzar nuestra velocidad tu peso, aquí es yo el peso, mayor velocidad aquí el gordito va adelante, ya un ratito se nos quedó atrás y me vienes así, que no lo digo yo lo dice López y ese sedero blanco que se hicieron ahí jóvenes, es parte de la caminata que tienes que realizar después de hacer esta actividad para ir al teleférico, 700 metros puesta arriba, aquí es tome el flaquito, al cancho al único y al mundo se encuentra lo que es el río Urique que va y desemboca jóvenes en la presa Luis, un alto colosio, también conocido como la presa Urique, es el estado de Sinaloa por el sitio de Choys ustedes también pueden tener un chico, al pacífico pasan por arriba de ella personas que van de enfrente hecho nada más, que no creo que me pase lo que le pasó al tita dale, dale, dale dale, dale, dale para que se le baten de enfrente un poco nada más, solo un poco ah, no es cierto, es lobo ahhhh ahhh está la última tirolesa del circuito de 7 y su plataforma de llegada siendo jóvenes el circuito más grande de latinoamerica Pues vamos llegando, jóvenes, a lo que es la estación de teleférico al retorno, áltico, 1900 metros de altura sobre el mar.